Ese objeto ya viene con métodos, método NextScene, ¿sí? Y esto permite capturar un valor entero. Lo guardo en num, y ahora al otro objeto que es c1, fíjense, ahí está, que c1 en su método, en su funcionalidad sumar, yo no le voy a mandar un 5, sino que le voy a mandar este número que yo pido por la consola, sería num. Podrían pedir también el segundo, hagan lo mismo y piden otro dato, ¿sí? Y vamos a ver, tiene que funcionar. Jocotemos, ingrese un primer número a sumar, yo quiero sumar 10. Se sumaría 10 más 5.2. Entonces, me tendría que dar, está bien, 15.2, y está bien el resultado. ¿Vieron? Pueden pedir los datos por consola, como ustedes querían. Pero ahí también ya explicamos esto del escáner, era una clase, ¿sí? Que en sí no está creada, pero ya lo tiene creado Java, así que solamente llamarla, utilizarla o nada. Y usar sus métodos, esto es también un método en NextScene, NextLine, los demás, ¿sí? Todos los métodos que tenga, NextVolient, todo eso son métodos. ¿Vieron? Acá tenemos un objeto c1, y acá tenemos el otro objeto del escáner. Bien. Bien, vamos a seguir creando otros métodos, sí, para la computadora. Yo me voy acá a la computadora, y me voy a crear otro método personalizado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un, como un login, que ingrese usuario y contraseña, y que lo valide la computadora. No sé si vieron que las computadoras, cuando le ponemos usuario y contraseña, tenemos que ingresar el usuario y la contraseña, para ingresar a nuestra computadora, ¿sí? Por ejemplo, la mía sí tiene contraseña, así que, entonces yo lo pongo, ¿sí? Entonces voy a crear un método que, para validar eso, que el usuario y la contraseña sean correctos. Podría crear un public, vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí está. Dentro de la clase estoy, ¿no? Así que, fíjense. Public, y voy a decir, para validar, yo voy a decir que sea true o false. O sea, si este método valida correctamente que el usuario y la contraseña son correctos, va a devolver true. Pero si no coinciden, va a devolver un valor de false. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, este método yo quiero que devuelva un valor boolean. Y se va a llamar loggearse. Loggearse. ¿Y qué voy a recibir yo? ¿Qué va a recibir este método? Que está dentro de la clase. ¿Qué tiene que recibir? ¿O qué información tiene que recibir para que funcione? Yo, para mí, yo me pongo a pensar, yo digo, necesita que reciba un usuario. Y por aquí que me manden el dato del pass o de la contraseña. Pass en inglés, password, ¿sí? De la contraseña. Entonces, yo necesito dos valores, ¿sí? Yo al usuario, generalmente, como es texto nada más, lo vamos a poner string. Usuario, ¿sí? Usuario. Perfecto. ¿Por qué le pongo así? Porque generalmente puede haber un usuario, por ejemplo, un usuario Chris 50. Ese puede ser mi usuario y eso es un valor string porque hay letras, número, ¿sí? No todos los usuarios son. Tengo el usuario 1, el usuario 2, el usuario 3, no. ¿Sí? Generalmente, a veces ingresan cualquier cosa, letras, número. Entonces, directamente, para salvar todo eso, yo lo pongo en string. Y las contraseñas. Ahora me va a pedir la contraseña. La contraseña, ¿de qué tipo sería el segundo parámetro? Hay contraseñas que pueden ser el 1, el 2, el 3 o el 4. Hay contraseñas que pueden ser 1, 2, 3, 4, Chris. Hay contraseñas que pueden ser un arroba, 1, 2, Chris, por ejemplo. Bueno, hay varios tipos de contraseña. Si ustedes se van y dicen, si ven esto y dicen, ah, mira, las contraseñas son de tipo entero. Puede ser. Bueno, depende de tu sistema, ¿no? Si el sistema fuera, todas las contraseñas fueran numéricas, sería entero la contraseña. Pero en la vida real, no todos ponemos contraseña con número, sino que a veces ponemos con letra. Entonces, si es número y letra, o número y símbolo y letra, para mí ya directamente sería como un texto. Y entonces yo lo defino como un string. ¿Sí? Para compararlo. Sería mucho mejor que sea un string. Bien. Entonces, usamos esto, string. Que sea de tipo string en la contraseña. Entonces vamos a poner un string. La primera B mayúscula. Y que sea la contraseña que tiene que pasar por aquí. O sea, para que esta cajita, este método, loggearse, que está dentro de computadora, funcione. Tenemos que mandarle un string y un string. De algún lado le tenemos que mandar esa información. Y aquí adentro, vamos a validar. ¿Sí? Para validar lo que podríamos hacer, como estamos aprendiendo recién, podríamos crear. Como dice, loggearse, está prometiendo que va a devolver un boolean. Sí o sí va a devolver un boolean. Yo me podría crear de antemano decir, ah, mira, me puedo crear una cajita que se llame boolean. Que se llame resultado. ¿Sí? Y que, por ejemplo, no tenga nada. ¿Sí? Una cajita resultado. Bien. Sin ningún valor. Y ahora. Por ejemplo. Sí. ¿Cómo hago para validar el usuario y la contraseña? Yo podría preguntar aquí. Sí. El usuario, que sería este parámetro. Usen los parámetros. Si ustedes lo ponen ahí es porque lo quieren usar. Si no. Si ese usuario.equals. Uso el equals porque la variable es de tipo string. Equals. Si es igual, pongamos un usuario. No sé. Yo voy a poner Chris. Chris. Ese va a ser mi usuario. Y a la vez se tienen que cumplir los dos para que ingrese al sistema. La contraseña que sería esta. Contraseña, como es string, también puedo usar el equals. Equals para string. Si no, repasen los videos de la clase string. Métodos de string. Y aquí la contraseña, vamos a poner lo típico que es 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahí está. Entonces, si se cumple que lo que el usuario es igual a esta palabrita. Y si la contraseña es igual a este string. Si son iguales, si cumplen las dos condiciones. El loggeo es exitoso. Que no pueden ingresar a la computadora. ¿Sí? Tendría que dejarnos ingresar. Entonces, yo diría que a esta variable que tenemos aquí. Resultado. Que estoy usando una variable. ¿No? Acá hay una variable boolean. Una cajita. Uso esa cajita. Y a esta cajita. Ahora, como yo sé que voy a ingresar exitosamente si entra por este if. Yo le voy a asignar esa cajita true. ¿Bien? ¿Pero qué pasa? No es que siempre va a ingresar. Hay veces que nos equivocamos y no ingresa. Por tanto, tienen que tener esa lógica y decir. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Si esto no se cumple, sería un else. ¿Sí? Si no se cumple, sería el camino opuesto. ¿Sí? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Sí? Acá me quiere y acá no me quiere. Las dos posibilidades tienen que contemplar. Si me quiere. O sea, si el loggeo es exitoso. La variable de resultado yo la relleno con un valor true. Pero si no, yo a esa variable la podría rellenar con el otro valor. Que sería un false. De esta forma, sea el camino que tome, la variable de resultado va a tener true o false. ¿Sí? Uno de los dos va a tener seguro. Porque me va a querer o no me va a querer una de las dos. ¿Se entiende? Entonces, una vez que ya han hecho eso. ¿Sí? El algoritmo que tengan que hacer aquí. Loggearse prometió que devolvería el volume. Pero como si ustedes guardan hasta ahí. Esto está incompleto porque está bien, prometió un volume. Pero, ¿en qué momento están haciendo el return? No está. Entonces, yo podría decir que vamos a hacer un return. ¿De qué variable? ¿Dónde está el resultado para ustedes? ¿En qué variable? ¿En la variable resultado? ¿Qué no? En esa variable está guardado realmente el valor. Es más, esa variable tiene que ser del mismo tipo de lo que devuelve. Loggearse prometió boolean. Por tanto, busquen dónde está guardada el resultado. O qué variable contiene el resultado. Es más, que coincida con lo que sale. La cajita esta coincide con lo que sale porque es boolean. No me vayan a poner aquí usuario, por ejemplo. Ahí estaría re mal porque esta variable es de tipo string. Pero ustedes prometieron un boolean y ahí choca. Se rompe. Acá tienen que ser resultados. La variable que yo utilicé al principio para devolver el resultado de loggearse. Bien, entonces yo ya tengo loggearse por aquí. Voy a dividir la pantalla nuevamente para que ustedes vean. Que voy a utilizar este método. Este método está en la clase computadora. Por tanto, todos los objetos que se hayan creado a partir de esta clase también van a tener al loggearse, al método loggearse. Son métodos, son funcionalidades. Y en Java lo llamamos método. Es como decir qué es lo que hace el objeto. Entonces yo me voy aquí, me voy al main1. Yo voy a hacer unos cuantos enter para que esto baje. Ahí está. Mire, aquí abajo, si vamos aquí abajo, yo voy a decir, me voy a loggear. Para esto yo voy a usar el objeto que ya lo tenemos, c1. Punto. Y voy a llamar a loggearse. Ahí está. Loggearse me aparece. Lo elijo y dice que acá tengo que pasar un string y otro string. Y el usuario lo vamos a poner, no sé. Vamos a poner un usuario. Que se llame. Vamos a poner lo mismo. Para que coincida con esto. Chris. Y como contraseña, 1, 2, 3, 4. Me tendría que devolver un valor de true. Entonces vamos a ver que eso coincida. Repito, esta información ustedes la podrían pedir por la consola también. Con el escáner. Como hicimos aquí. Pueden pedir un next line para cada uno y lo mandan esa variable por aquí. Yo les estoy mandando así nada más valores. Pero ustedes lo podrían hacer. Y aquí, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y vamos a cerrar aquí. Loggearse. Perfecto. C1, loggearse, le mando esta información, esta información. Y esa información es recibida aquí. Bueno, vamos a hacer un poquito más chico esto. Se puede ver. Bueno, aquí. Creo que sí se ve. Entonces, esta información viaja aquí. Y esta otra en el segundo parámetro. Eso luego aquí se hace el algoritmo. Lo que tenga que hacer. Y seguro va a entrar por aquí. Y la variable de resultado va a tener true. Como dice return, la variable de resultado seguro va a devolver un true. Verdadero. Toda esta cajita. ¿Sí? Todo aquí se tiene que reemplazar. Ustedes no lo ven, pero ya automáticamente lo reemplaza por el resultado que devolvió la cajita. Si te devolvió una manzana aquí, todo esto que he marcado es en una manzana. En este caso, si te devolvió true, todo eso es true. Bueno, como esta cajita loggearse, devuelve un boolean, ustedes podrían guardar ese resultado en una variable del mismo tipo. ¿Sí? Una variable del mismo tipo. Y lo podemos poner, no sé, login. Login lo vamos a poner. Ahí está. Bien. Ahí está. Una variable que se llama login. Y luego, si quieren, la mostremos para que veamos si realmente está accediendo o qué me está devolviendo login. O qué se está guardando el login, ¿no? Vamos a guardar. Bien. Vamos a ejecutar. Ahí está. Ingrese. Bueno, ese era el primer valor a sumar. Yo voy a poner un 4. True. Miren. True. Está devolviendo true porque esto es exitoso. Porque coincide con esto. Ahora, ¿qué pasa si le mando Chris? Ahí. Guarden los cambios. Y ejecuten. El método seguro va a devolver otra cosa. Acá el primer número. Así que me está pidiendo de lo anterior. Falso. Perfecto. Si es true, ustedes interpreten que si es true, es obvio que yo puedo ingresar a la compu. ¿Por qué no? Porque cumplió con el usuario y la contraseña. Pero ustedes no entienden. Va, la persona generalmente, los usuarios que usan las aplicaciones, no entienden esto. Miren. ¿Dónde está? Ellos no entienden que es falso. Capaz que ni sabe inglés y falso no lo va a entender. Entonces. Lo que tienen que ver ustedes es que este mensaje sea bonito. En vez de falso que diga usuario y contraseña incorrecta. Y si fuera true, en vez de true que sea bienvenido a nuestro sistema, por ejemplo. Bueno. Entonces yo podría decir. Bueno. Aquí como está guardado el resultado del login. Yo en vez de mostrarlo así seco. En la pantalla. Yo directamente podría poner. Ya vamos mezclando. Puedo decir. Si la variable login. Si la ponen así nada más. Ya automáticamente este if lo compara con true. A la variable boolean. ¿Sí? Y aquí. Si esto es true. O lo pueden poner también si quieren. No estaría mal. Pero bueno. Lo pueden poner. Si es igual a true. O lo dejan así nada más. Igual va a funcionar. ¿Sí? Si login es igual a true. Aquí. Que si es true. ¿Qué estaría bueno que mostremos? ¿Qué voy a mostrar? Bienvenido a mi app. Bienvenido. A mi app. Por ejemplo. ¿Sí? Y si no se cumple. Vamos a mostrar otro siso. Diferente. Usuario y. Usuario y contraseña incorrecta. O contraseña incorrecta. O porque no sabemos si el usuario o la contraseña. Que es el que está incorrecto. Incorrecto. Perfecto. Ahí está. Entonces. Con eso vamos a capturar. Analizar. Lo que ha devuelto loggearse. Y si es true. Hace algo. Y si es false. Hace otra cosa. Vamos a ejecutar. Vamos a probar. Y bueno. Acá está el primer número que me pedía. Ahí está. Usuario y contraseña incorrecto. Perfecto. Porque esto está. El usuario no va a coincidir con esto. Entonces. Si le mando. Otra cosa. Chris. Ahora si va a coincidir. Tendría que decirme. Bienvenido a mi. Que es el 6. Por ejemplo. Y ahí está. Bienvenido a mi. ¿Sí? De esta forma. Fíjense que el objeto. Tiene métodos adentro. Que yo los llamo. Le mando información. Y ellos me responden. ¿Sí? Porque acá hay un retorno. ¿Sí? Y además acá te dice. Que este método devuelve un doble. Un boolean. Este devuelve un string. Este devuelve un string. ¿Vieron? Y ahí está. Si devuelve algo. Tienen que hacer que ese método devuelva. Con el retorno. Bien. Y esto hay varias formas de hacerlo. Este es una. Hay varias formas de hacer lo mismo. ¿Sí? Mientras ustedes resuelvan problemas. Yo creo que estaría bien. Así que. Bien. Entonces. Ahí creamos dos. Dos métodos personalizados. Creamos este. Lo pueden volver a llamar. Y mandarle otra información diferente a esta. No va a haber ningún problema. El sumar también. Pueden. Al objeto. O a otro objeto que vayan a crear. Que sea a partir de la clase computadora. Pueden usar el sumar y el loggearse también. No es que solamente el loggearse y sumar. Bueno. Funciona para C1. No. Si se crean C2. También pueden usar el loggearse. Y el sumar. ¿Sí? O todo lo que tenga.